Se trata de la comunicación de captura de dos personas que registraban órdenes de captura por el delito de homicidio calificado. Y estas dos personas pertenecen a la organización criminal Los Sanguinarios de Palcamayo. Se trata de la persona de Nilo Jorge Ariano Coscanoa de 36 años, así como de Jorge Luis Rodríguez Miranda de 36 años. Este caso se rebota en el año 2011, cuando el entonces superintendente de la mina Volca, la persona de Freddy Sánchez Sánchez, como en el pueblo 100 ex superintendente de la mina Volca, tuvo una relación criminal con la otra, una persona de nombre Yagelín Greta Omar Ramos, y como consecuencia de él, esta persona salió ingresado.